R.A.P. de la B.C. Dime dónde están, que desde aquí no se ven. R.A.P. de la B.C. Cuántos son, son feed, dime tú, dime quién. Raiders, quién restan y suman. Raiders, raiders. Subiendo como espuma. R.A.P. de la B.C. R.A.P. está bien chula. R.A.P. de la B.C. R.A.P. de la B.C. Ando buscando la cima, fresquecito, aquí no hay gripe. La tos es por la hierba, perro, vine a dar el triple. No apago la flama, elegante de Don Meñique. Lo que me deseas a mí, que la vida te lo duplique. No tengo tiempo como para perderlo. Ando bien tranquis, con ganas de prenderlo. Nada fue gratis, pregúntale a mi cuaderno. Y si le exijo a la vida es porque creo merecerlo. Vida rapera rompiendo el estereotipo. Nadie modela, ni trae medida a la lipo. Solo talento del barrio en envase chico. Pura candela pura, movemos en el equipo. Unos 65, sin complejos. ¿Para qué tanto brinco si el terreno está parejo? Del odio me protejo, ya sabes cómo funciona. Pequeño de estatura, gigante como persona. Raiders, ni restan ni suman. Raiders, subiendo como espuma. La rima está bien chula. Unos 65 y no me dan la lipo. Hey compita, no compita, porque de entrada no cuaja. Traigo faja a la libreta pa' que se engorde la faja. Sin tiempo para envidia y mucho menos para dudas. La fortuna está en mis manos y en la tinta de esta pluma. El enfoque solo es uno, el equipo lo tiene claro. La gente correcta verás estar de mi lado. Muchos dicen que están conmigo, pero no lo demostraron. Pinche envidia te chingo, ya no te dejo pensar. Y los escucho decir que conocen de lealtad. Morros come, solo se me van a tragantar. Yo soy quien reparte el queso y a todos nos toca igual. Hablo de clavos, mi jale y solo jalo con los que jale. No me encajo y si se encajan, que se encajen esta madre. Pura buena vibra, diles brav y son carnales. El sol sale para todos putos pa' que se lo graben. Haters, ni restan ni suman, subiendo como espuma. La rima está bien chula, los 65 y no me dan la altura. Ni restan ni suman, subiendo como espuma. La rima está bien chula, los 65 y no me dan la altura. R.A.P. de la B.C. ¿Qué metón dónde están? Y que desde aquí no se ven. R.A.P. de la B.C. ¿Cuántos son, son fi? Dime tú, dime quién. R.A.P. de la B.C. Dime dónde están, que desde aquí no se ven. R.A.P. de la B.C. ¿Cuántos son, son fi? Dime tú, dime quién. Dime quién.